Música Estamos dando lo que suena con el micro, soy un cerdo Me gusta rebozarme sobre buena mierda, efecto el ambiente como un cáncer, no me desalcanza y te aconsejo No sé más por cabrón que por viejo, no hay reflejo, dejo descompuesto al clásico y siendo más joven soy Beethoven Se comen mi semen, sueno tremen, mi número es el seven, deben reaccionar Estamos bien aquí con la gente de siempre, no hacen falta más, todos me temen No saben con qué trucos vuelvo, así resuelvo, el rap devuelvo en forma de cuervo, les dejo tuertos No saben con quién se la juegan y esos malos se comen mi rabo, todos van del palo, abajo Están los que hablar aún más de la cuenta, The Flow representa esta mierda, ciencia cierta, es la revierta, tú despierta La mierda más violenta está aquí, soy criminal, te la competí con el micro, te hago aquí The Flow, está en el micro soltando los kilos, you know The Flow, está en el micro soltando los kilos, escucha el son Sabes que suena grave, sabes que es un cabrón, sabes que te destroza con solo darle a un puto botón Sabes que suena grave, sabes que es un cabrón, sabes que jodo el culo del ex y falso por crítico Uno, dos al micro Es The Flow En este mundo oscuro en el que estoy viviendo Me asaltan cosas horribles, cosas sorprendentes y a veces cosas maravillosas Me suceden constantemente Y no puedo confiar en nadie Afuera puedes verme con los ojos rojos, no hagas que me enfade más Fierda su vuelto, no como música, es con jazz, soy la bestia Y chavales me conocen por leyendas que contaban viejos seres de otros mundos más allá En otros planetas soy amor platónico de marcianas, ninfómanas En esto de la rima soy el no va más Al potenciar mi mente y desesclavizar mi alma Traje karma al micro y dijo flúyeme con calma Y yo que sí, no te voy a defraugar más Serás mi acompañante y mi conciencia de por vida Tú verás, tienes hambre, cómete mi estilo Hijo de la grandísima Taza a tu jefe, hazlo con sigilo Y clasifícame en algún tipo de top Pero puedes seguir vistiendo de esa forma tan ridícula Cabrón, no creo en dioses ni en espíritus ni en sexo Contigo el verso, mi cerebro folla y mi polla es el nexo Dejo descompuestos de estos besos, no como nos decepciono Con el micro trinco a chicas por detrás, les gusta vermelo Mírame, soy humo cuando cojo un compás Me esfumo y tú no puedes compararte con el rey del sumo musical Calcando el cálculo, saca sus bártulos Se pone a componer y nadie sabe lo que va a soltar Salí del mar con un papel y un lápiz Verás mi rima introduciéndose por tu ano, meretriz y vuelo Me siento libre como un pájaro Sé rimar cosas guapas y fluirte Voy a picar como un tábano Sigues con la idea de ser como yo Cago en Dios, tienes fe y te sobra chico Eres un me que trece de tantos bandos Mi rap contrabando, voy saltando ¿Quieres verme? Busca el bando de la tele Estoy sonando en todos los canales Fluyes en instrumentales Voy a darte una lección de la que nunca podrás olvidarte Subo como espuma, ves el rollo que traigo Me caigo en base, resbalo Me cago en ti, que eres malo Me trago en sis como enados Me tumbo a escribir, soy vago Me lavo el falo en tu rap deliciado Soy un puto mago, claro Como no, de flow en el micrófono Misión en dos minutos Dejarte flipao, te falta el oxígeno El mundo cae por cada lágrima que escupo El cielo está infectado de humo Hay epidemia en todo el mundo El sufrimiento es crítico La enfermedad es lógica La muerte es el destino que arrebata nuestra ira La vida es solo un viaje del que no hay que regresar El miedo, un sentimiento que procesa nuestra mente al respirar El mundo es víctima del ser humano Organizaciones multinacionales desde Irak la guerra Yo sé que hay caos y el monopolio Los controlan con petróleo Yo controlo desde folio Como un pintor desde el óleo Bien, la lluvia es ácida y la hierba se fuma Pocos escriben ya con pluma Estrés y llantos te abruman, desusan Un viejo corazón que enfermo camina A pesar de ello no hay amor Y sueños se difuminan como un spray La lectura ya es un hábito olvidado Solo los sabios leen y escriben desde este lado Asesinatos, genocidios En los vídeos, los suicidios se suceden No hay razón al exterminio Y el poder de un mismo estado es básico Un sistema clásico en el ámbito Políticos, joder al adversario El mando militar milita para asesinar Un objetivo por la patria y su fuerza de voluntad Mentalidad dictatorial por un país en el percal Y los derechos y las leyes ¿Dónde está mi capital? El presidente nos convierte en buitres Yo voy a quemar su suite Es la única forma de decirle que él está a mis pies Revolución y manifestaciones Rompen los cristales Arden coches Tiendas vuelan por los aires ¿Ves? Antisistemas en las calles Por la muerte de inocentes Corrupción entre los jueces y el agente Tío No hay justicia si la guerra está justificada Y es verdad Pero ¿Quién coño va a salvarnos? Uno Terror Dos Masacre Tres Justicia Cuatro Dolor Uno Terror Dos Masacre Tres Justicia Cuatro Dolor Que no, que no, que la ciudad está observándonos Haciendo justicia por nuestros malos actos Que no, que no, que no, que no puede ser cierto Que la condena de este sitio es el silencio Que no, que no, que la ciudad está observándonos Haciendo justicia por nuestros malos actos Que no, que no, que no, que no puede ser cierto Que la condena de este sitio es el silencio Yo vengo de un lugar donde no hay nada más Que coches, drogas y discusiones absurdas Siempre hay problemas en cada esquina del bloque y nadie sabe convivir, en paz no existe la disculpa Las calles transitadas por la gente son policías, profesores, dependientes Llevan mala cara a causa del estrés, el trabajo les consume día tras día es deprimente Los adolescentes buscan lo de siempre sin ver más allá del sexo como seres inconscientes Las adolescentes se muestran infranqueables aunque acaban picando como serpientes Esta es mi ciudad y hay muchas más iguales, llenas de colegios, comisarías y hospitales De gente que viene de fuera buscándose el pan y de gente que ya está dentro que se le intenta quitar El barrio por la noche tiene vida más que por el día, aunque parezca imposible respira Borrachos en parques alzan litronas al aire, se escuchan conversaciones y quejas de las vecinas Pero ya cuando llevas unos años te acostumbras, al fin y al cabo te has criado en esas calles sucias Llenos de problemas y de dramas cotidianos, más de uno dijo adiós porque se le fue de las manos La ciudad es fría en invierno al igual que sus corazones, porque sé bien que todos han tenido ya ilusiones Que cada persona merece una oportunidad, pero si no eres nada ya te puedes preparar Yo sigo observando desde mi ventana cada detalle de esta selva y cada segundo es importante La sociedad es víctima de la rutina por supuesto y la razón es víctima del ser humano y su gobierno Que no, que no, que la ciudad está observándonos, haciendo justicia por nuestros malos actos Que no, que no, que no, que no puede ser cierto, que la condena de este sitio es el silencio Que no, que no, que la ciudad está observándonos, haciendo justicia por nuestros malos actos Que no, que no, que no, que no puede ser cierto, que la condena de este sitio es el silencio Ahora que pueden ver a donde llegó el topo se va, no saben quien lo pone firme cuando suena la base Cualquiera pudo poner palabras antes, pero no como lo haces este cabrón con esta clase Nadie sabe lo que puedo llegar a hacer, todos saben lo que puedo llegar a joder Cualquiera puede coger un libro y demostrar que no puedo hacer lo que puedo hacer yo porque tengo nivel Si no puedes contra el profesor, tengo más números en mente que en un abacón Competición, ¿cómo sueño vas a conseguir? Todo lo que yo conseguí yo con una canción Dificultades yo no tengo, tío, te has equivocado, nunca dejo marca porque siempre dejo caos Mira con cara de pena porque saben que nunca perdonen y no van a volver cuando le maten pa'l otro lado